Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo tu cuerpo Oye bonita Y me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te besé Totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos Si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga El cariño que se tiene El cariño que se tiene Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así No te sientas molesta por causa de la ausencia Que separa nuestras vidas Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Dará besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Para mis hermanitos Moñón, bendón Y no se hay detalla Mucho precio Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita tus nobles sentimientos Porque en la vida hay cosas importantes Que somos elegantes y se tratan con respeto Es que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Dará besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene El amor que ellos se tiene El cariño que se tiene Los dos El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde A los dos El cariño que se tiene Esta noche consigo tu amor o no vuelvo a tu casa mi vida Estoy cansado, perdí la paciencia de tanto rogarte Mejor prefiero llevarme el dolor que hoy azota mi alma a otra parte Y busca en otros brazos el refugio de amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor Dí que no es verdad lo que enamoraré Dígame que tú no me quieres suficiente Dígame que ha sido un sueño lo que he tenido contigo Pero sin embargo, quiero que tengas presente Que con el amor no se puede hacer finido Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor ¡Ay, mi alma! ¡Upa! Esta noche me vas a querer o renuncio a tu amor Oye tú, no juegues con mi amor Estoy cansado de estar al lado tuyo Ay, porque es propio del hombre que es noble defender su orgullo Y busca en otros brazos el refugio de amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida, oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi amor Y que ha sido un sueño lo que he tenido contigo Pero sin embargo quiero que tengas presente Que con el amor no se puede hacer finito Oye tú, juegues con mi vida Oye tú, juegues con mi amor Oye tú, juegues con mi vida Ay perdona morenita que llegue a estas horas A interrumpir tus sueños si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu ventana hablaras te podía decir Despierta compañera deja de dormir Y aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Y así acabaron las penas mía Negra asomarte a la ventana Y así acabaron las penas mía Negra asomarte a la ventana Música 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 Si alguien te pregunta que era esa bulla Música Que andaba a la noche Y andaba a la noche turbando el silencio Música Música Le dices que era yo lleno de sentimiento Música Música Que siempre me aparezco en cualquier momento Música Música A visitar el barrio solo en busca tuya Música Música Le dices al vecino que yo a ti te quiero Música Que ya no falta mucho para ser tu dueño Música Música Que en caso tal perdones si le hago dar rabia Música Música Pero morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Música Morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Música Música A la ventana A la ventana A la ventana Onde asomarte morenita A la ventana A la ventana Ay a la ventana Marroncita Música 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 Me voy porque penes Pensado seguir la parranda Música Yo vine solamente para verte a ti Música Música Me voy muy satisfecho porque ya te vi Música Música Mañana en la mañana vuelvo por aquí Música Música Me guardas pal guayabo un jugo de naranja Música 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 De mirar tus ojos De sentir tu cuerpo De tenerte aquí Ausencia que seca mis ojos Que inspira mis versos por ti Ausencia que me tiene solo Que hasta tu recuerdo Se aleja de mí Ausencia que me tiene solo Que hasta tu recuerdo Se aleja de mí Anoche la luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Anoche mientras yo cantaba Lloraban las notas Con que nace un sol Anoche hasta el cielo Lloraban Cayendo goticas de amor Más tarde La luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Más tarde La luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor Regresa O solo la muerte Podrá brindar calma Regresa A mi corazón Regresa Regresa Pa' ver Lo que siente Oyendo Mi vieja canción Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor Regresa Regresa Porque los ausentes Son sombras del alma O sombras de amor Sol O sombras del alma Seg migresa O sombras del alma O sombras del alma Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mi un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupal Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupal Porque esa negra cuando me mira me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un verso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en estos momentos darle el corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Viva la vida Que muero y pesado Viva la vida Cuando todo se acaba Yo me preocupo Porque no quiero que esto termine en ningún momento A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Pa' querernos mucho A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal Pa' querernos mucho Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Quien sabe Dios ya me la pedía Para que fueras mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quizá un día andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podía ser ella Yo te necesito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Compuse este canto mi amor Para que supiera Que mi vida entera Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tú eras mi dueña Y es que yo te quiero mi amor Y es que yo te adoro Yo te quiero mucho mi amor Y es que yo te adoro Tú eres la esperanza de un hombre Que has sufrido mucho Por favor mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Por favor mi amor No me olvides Vamos a vivir juntos Amor de mi vida No te vayas pa'l colegio Y que estás enferma Y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo Que se están formando Negros cubarrotes Están cayendo las primeras gotas De un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve Nunca estás en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve Nunca estás en el colegio Al besar tus labios Veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste Mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Ese amor que le debe mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Diga mi amor Por muy alto que huele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a crecer Cuando ya estemos casados Y en esto va Un suelo para otro hoguera Donde todo cariño y afecto ¡Ay! ¡Una! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ahora está escapando y se han mojado hasta los libros Tiemblas en mis brazos azotadas por el frío Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor Cuando te beses no tengas miedo, que eso no se aprende en el colegio Cuando te beses no tengas miedo, que eso no se aprende en el colegio Y hace sola lluvia, parece el sol, brillan los árboles que tarde bella Mira como se crece el arrollín, como corren tan alegres sus caguas Hacia mucho tiempo no le llovía Así debe crecerse nuestro amor, será un ejemplo de pureza vida mía Mira mi amor, por muy alto que huele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión, por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado, porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a crecer, cuando ya estemos casados Y es la mujer de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer Rafael Ricardo de Mauricio Coromón Y es la mujer de la mujer de la mujer Y es la mujer de la mujer de la mujer No me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú Solo me ha quedado una leve inquietud como es natural Pero algo más bello te va a reemplazar en lo sucesivo de mi juventud No me importa un carajo que te va a reemplazar en lo sucesivo de mi juventud Supiste engañarme como a un pobre tonto, lo hiciste muy bien Pero eso no es nada más tarde nos vemos si es largo el camino Y ten muy en cuenta que nadie conoce su propio destino Y es justo y es justo y factible que pronto tengamos un cruel tropezón Te atravesarás a impedirme el camino a pedirme perdón Y yo te diré con permiso señora Que voy de carrera y me deja el avión Sí, porque ya es esclavo pasado Me cuenta la gente que dices que nunca Me vuelves a hablar Que estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento Verdad que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Por eso es que digo que nunca jamás te vuelvo a llorar Y a pesar de todo lo que andas diciendo no puedes negar Que fuiste mi novia y que yo fui tu dueño Y que hasta tus labios me has pie de besar Y ahora tengo una que no tiene compasión ¡Suscríbete a mi novia y que yo fui tu dueño! ¡Suscríbete a mi novia y que yo fui tu dueño! Si supieras cariñito la falta que tú me haces cuando no estás a mi lado Caminando entre la gente voy perdido en pensamiento y siento que más te amo Pedacito de mi alma vivo en cada gesto tuyo vivo en tu risa y tu llanto De tormentos hago flores en bellos ramos de amores en otras convierto canto Y de noche cuando duermes cariñito quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma adorza el dibujo en tu cara pueda verme muerto entero entre tus brazos Esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto Esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto Chicho Vázquez Hay una mujer especial Vierta Juancho Matilda Llané Música ¡Hombre! Una canasta de ensueño con esperanza trenzada Como regalo te brindo Y en prueba de que te quiero Un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricia la inocencia de tus años Que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo Con cada beso me siento al paraíso transportado Y de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el árbol adentro dibujé tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez Y sentir que con tu amor yo me es Él les manda un cariñito a Rafa el Santo A Dios me desde Jesús y a una Patricia ¡Ay mis hijos! Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos de allá se quiere venir Y yo un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti tal vez me pueda morir Muchacha como sería, ay muchacha como sería Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Que al frente tuyo yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Mucho precio para Samuelito, Samir Y mi compadre Samuel Alastor En Marroquí Mamá también me regaña Ay mamá también me regaña Porque duro días sin ir a la casa Y tú también me reclamas Tal vez pensando que es culpa mía Ay mi amor Yo quizá cuanto daría Para estar siempre a tu lado Y no apartarme de ti Ya no puedo dejarte sola ni un día Porque es que ya el alma mía No sabe vivir sin ti Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti Con sentimiento, Jorge Con afecto Yo no vengo de amarte Y entre sí, sin ti, 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 sin ti no puedo olvidarte Porque muero de pena Mari tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Mari tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Y tienes el alma buena, sencilla, noble y sincera, por eso te di mi amor Tú serás mi compañera, estirpe de mi tierra, ejemplo de mi región Señor de mi valle y de todo el pueblo americano Que sabe cantarle a una pareja de enamorados, te pido Cántale esa mujer, cántale esa mujer Cántale esa mujer Así, como yo, me canto a los amigos, me canto a los luches, donde la vuelva a uno En lo más apartado de mi pecho hay un sitio, donde tengo guardado un recuerdo bendito Mari yo te necesito, como las plantas al sol Mari yo te necesito, como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo, que mirando al infinito, reza al Padre Redentor A ti siempre te lo he dicho, que adorarte es un principio de inmensa fe y devoción Mi señor de mi valle y de todo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados, te pido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Mucho, mucho, mucho corazón Sé que no gustas de mí, pero yo soy feliz, no más con tu desprecio Que tu pensamiento esté, me importa mal o bien, pero yo estoy contento Por eso te puse serenata Por eso te mandé un ramo de flores Pa' que te regañen en tu casa Y te privan hasta que me nombres Te mandé un papelito con gusto Y pinte mi corazón Y pinte mi corazón flechao Y hay que un hombre que esté enamorado Contesta mi corazón No, siquiera con insulto Yo no he visto en verano La vela y marques Yo no he visto en verano Yo no he visto en verano Padre, Aníbal Galito Ahí me va La otra tarde te encontré Y el ojo te piqué Yo no he visto en verano Yo no he visto en verano Por Dios que no puedo creer que me odies Si yo sé que en tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo Porque yo te lo quería de largo Yo te he visto que te sigues riendo Después que al pasarte piropeado Yo sé que tú cantas un vallenato Aunque dices que no gustas él Sé también que tú lo bailas bien Y dijiste también que el costeño Y que raro La gente de mi pueblo Le preguntan y dicen La gente de mi pueblo Le preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que fingen Que en el fondo tu dueño soy yo Que en el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que fingen Y en Santa Marta Mi compadre Dino Gutiérrez Y en la junta Jaime Araujo Cuello Nació mi poesía Como las madrugadas En mi pueblo Ardiente, pura y majestuosa Mis versos Viajeros y libres Como el viento Cual astro fugaz Del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Donde el amor nace en mil corazones Se internizó en el alma del César La alegría de mirar por Dios Ya no hay casita de bareque Se llena el valle más de luces No venden yarepi, mequeque, merengue, chiricaja y dulces Pero el folclor perdura Como el arhuacu en la serranía Como el río César Como el río César en Lozanía Con sus aguas puras Que bellas melodías Que componen el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran ¡Qué hermosa y grande es la tierra mía! Morenita mía Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma del que canta De aquel probador que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisas Que le ven su frágil cometa al viento Hoy solo esperan el feliz momento Que para randear sus padres les permitan Ya no hay casita de bareque Se llena el valle más de luces No ven de carepita, queque, queque, merengue, chiricada y dulces Y los únicos que nos han quedado Son los de la vieja Minta Gonzalo De Maduro y de Ñame Amor de mis amores Amor de mis amores Tú que eres la errante golotrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis amores Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa y con mil dones Seguro que aquí te quedarías Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Ay perdóneme señorita Si en algo llego a ofenderla Ay perdóneme señorita Si en algo llego a ofenderla Pero es que usted es tan bonita Que no me canso de verla Ay pero es que usted es tan bonita Que no me canso de verla Yo no lo olvido un momento Yo creo que usted me ha embrujado Yo no lo olvido un momento Yo creo que usted me ha embrujado Y estoy tan enamorado Que el hazaño hasta despierto Y estoy tan enamorado Que el hazaño hasta despierto Y esto me hace robar De mi compadre Alfredo Sierra Junta Junta Ay, la sábana de la junta, testigo de mi sufrir Ay, la sábana de la junta, testigo de mi sufrir Que ya le pueden decir lo mucho que usted me gusta Que ya le pueden decir lo mucho que usted me gusta Música Ay, cariñito No puedo esconder la pena y hoy la traigo aquí Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más He venido a traer la queja porque un vallenato se puede morir La esperanza que me queda pa' que ya me quiera Les vine a pedir Les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Lo más sensible que tiene la región Como el cerro de Murillo y su folclor Es el corazón del valle Pa' que esa mujer merece su corazón Lo más grande que puedo ofrecerle yo Es el corazón del valle Yo la retrato como se alegrará De aquel muchacho en fiesta patronal Que hasta presiento viene en camino ya Con tal que venga mis versos le hablarán Que hasta presiento viene en camino ya Con tal que venga mis versos le hablarán Se crecerá ese río de amor Que corre por mis venas Mariposas que inspiran pasión Vuelan por la malena Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y los besos del amor, amor De gente parrandera Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Como especial Beto y Antenorla Bajo el cielo una gaviota solitaria va Bajo el cielo una gaviota solitaria va Y al tratar de recordarte Y al tratar de recordarte ya tú estás en mí Sé que todo eso me lo prestaron negra Sé que todo río se tuerce pa' buscar el cauce de un mejor andar Y lo mismo hace la gente va buscando siempre la felicidad Yo sé que aquí volveré a devolverles, a devolverles Yo sé que aquí volveré a devolverles, a devolverles Ese corazón tan grande como el mar Porque a ustedes no puedo quedarles mal Al vallelo que es del valle Y mi novia hasta se quiso disgustar Aunque con dolor les vengo a regresar Al vallelo que es del valle De aquel verano que destruyó el vergel Pa' un tiempo malo vendrá un tiempo mejor Pa' que leer un periódico de ayer Si buenas nuevas nos trajo el sol de hoy Pa' que leer un periódico de ayer Si buenas nuevas nos trajo el sol de hoy Atardeceres llenos de amor Que no saben de penas Viejas historias que lindas son Del viejo lo perena Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y pa' que tocar a un acordeón La luna sanjuadera Todo eso me lo prestaron negra 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 Hágame el favor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Hágame el favor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma, para esa linda morenita De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada Duerme la hembra, que yo más quiero en el mundo Compadre, nunca podes, a Chico López y Pache Dice que el amor, cuando es sincero Es como una nube en primavera, que de bueno a bueno un aguacero Agua para sustentar la tierra Dice que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón, ay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor De día de noche a madrugar, vive alimentando su amor Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte Porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Yo me de, la hembra es muy bonita No tiene compasión, mancho Y este es una vaina fregar Y hay una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Nunca, lo que a ti te importa Ni Dios como es Ni Dios como es Ni Dios como es Con cariño para Rosita Navarro y Margarita Morón Sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella Llenan de herida mi amor, como la vez aquella, como la vez aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así, dándote todo y no veas nada Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto qué hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida, qué dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error Qué algo ampliamente me mira y no le importa ya No importan los esfuerzos que te hice al llegar Qué fácil se te olvida lo que siento yo ¿Y dónde? Me esconde yo tus errores ¿Cuántos? Dejaba pasar por algo Vida Tú de mi amor haces llanto Y ella Ella quiere que no llore José Amino Edi José José Alfredo Los hijos de LG En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Te animan las palabras que decía mi padre Que algo agiró hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Hoy solo me pregunto Hoy solo me pregunto ¿Qué hago? ¿Por qué tenía un lamento Me diste el adiós? Si ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Pues mi camisa en fuerza No pude evitar ¿Qué hago? Si nuevamente quieres que te brille el sol Verás aquella herida que dejó tu amor Ahora son doce y mi alma las que encontrarás Dice Que te encuentras a mi vida ¿Por qué? Tú no quieres verme llorando Yo sé Que te entañere mi llanto ¿Y aunque? Me diste el llanto mi vida Dice Que te entañere mi llanto ¿Por qué? Me diste el llanto mi vida Yo sé Que te entañere mi llanto ¡Adiós! ¡Adiós! Oye mujer bonita Ay mírame de frente Que estoy enamorado Y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo Ay ya todo lo siento De otro modo Cambió mi pensar Que he presentido que ya es Desde el final De tantos tropezones Por amar Sobre vientos Los que se vienen Y van a acabar de mi mal Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte Mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte Mi amor De lo que me salvaste Yo tenía la esperanza De que tarde o temprano De que tarde o temprano Allá va la mujer Que fuera como tú Y me tienes encantado Y me tienes encantado Con razón Me ha gustado Tu noble condición No dejes de mirarme Por favor Que me tienes contento Recibe de mi parte Un gran amor Mi alma entera Mi noble corazón Mis canciones repletas De emoción Y todo mi respeto Y toda la alegría De los que están conmigo Y toda la alegría De los que están conmigo Te la brindo en mi tierra Cariño Con la familia mía Te la brindo en mi tierra Mi amor Con la familia mía Como la nubia aquella Que en un fuerte verano Llegó oportunamente Y acabó la sequía Y tú llegaste mi amor A el alma mía Y tornaste mi pena En alegría Dios bendiga la hora De ese día Que pude conocerte Y hoy que siento Que tú Me perteneces Quisiera llorar De la emoción Tú serás para mí La bendición Hasta el día De mi muerte Y toda la alegría De los que están conmigo Y toda la alegría De los que están conmigo Te la brindo en mi tierra Cariño Con la familia mía Te la brindo en mi tierra Mi amor Con la familia mía Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo Ya todo lo siento De otro modo Cambió mi pensar He presentido que ya es Desde el final De tantos profesores Por amar sobre el viento Que se vienen Y van a acabar De mi mal Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo Ya todo lo siento De otro modo Cambió mi pensar He presentido que ya es Desde el final De tantos profesores Por amar sobre el viento Que se vienen Y van a acabar Cuando va a comenzar La noche Comienza tu día Maquillada con mil colores Para lucir más Contame dónde está Lo alegre De tu triste vida Vendiendo puñados De amores Pa' ganar el pan La sociedad La sociedad que te corrompe Luego te margina Muchacha automata Del vicio ¿Para dónde vas? Sicatrizaron en tu cara Todas tus heridas Pero la que lleva Tu alma nunca sanará Desde niña Te marchaste de tu casa Convencida De que habría de regresar Y hoy la vida Te ha mostrado sus espaldas Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita De alma y fecunda Pobre criatura Sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Yo sé que cuando sola Estés llorarás Llorarás con el alma Tu cuerpo débil De mujer Ya no resiste más Y que tu orgullo Y altivez Tristemente se acaban A expensa del borracho Aquel que te ha ofrecido más Pobrecita Decime cómo vas a ser Cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel No puedas negociar Y en tus ojos no brilla Aquel pulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel La dura realidad Pobrecita Pobrecita Desfiguraron tu cara Hoy te tildan Placa de la sociedad Te mansillan Te han gritado Que eres mala Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita De alma y fecunda Pobre criatura Sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Un cariño A Rafael Oñantes Pobrecita 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 Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Me trae el recuerdo de quien vivo enamorado Por eso siempre que la canto me enguallado Y cada rato quisiera repetirla Para que ella se emocione al oírla Y me recuerde escuchando lo que dice Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Que eres bonita como dice la canción Que tú me gustas como cosa natural Que eres la diosa que de por el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Cantando voy llevando un mensaje de amor Cantando voy llevando un mensaje de amor Aquella gente que se quiere de verdad Como yo quiero a la que me hace recordar Que fui sufrido antes de conseguirla Y en recompensa me regaló su vida Precisamente porque también sabía Yo de igual manera le correspondía Yo de igual manera le correspondía Que eres bonita como dice la canción Que tú me gustas como cosa natural Que eres la diosa que de por el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Oye corazón Te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho Por donde quiera voy vivo pensando en ti Por donde quiera voy vivo pensando en ti Y ni el bullicio de la fiesta me lo evitan De lo contrario mejor pido que repitan Esas canciones que te han recuerdo los tratos Que son más bellas si las toca colar Entonces grito que vuelvan a poner Una de las canciones que canto yo 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 Dime tu mano mi amigo Que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos Compa de viejos caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Que bello es el cielo De la tierra mía Y el paisaje crece Crece en lejanía Aquel paisaje nació Sobre una tarde de sol Y ahí el destino Marcó el sendero De mi canción Y desde entonces yo soy Romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Alpado Arosa Martínez Y hermanos Alpado Arosa Martínez Tengo palabras de aliento Porque tengo poesía Flota en el viento La fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho encendido Estoy reconfortado Cuando le canto a mi tierra Me siento enamorado Traigo la esperanza Del hombre alegre De aquel cantor Que en versos y flores Mitigue el alma Mata el dolor Las nubes descansan En la serranía Y al bajar al valle Y al bajar al valle Llueven de alegría Aquel paisaje nació Sobre una tarde de sol Y ayer el destino Marcó el sendero De mi canción Y desde entonces yo soy Romántico y soñador Porque no puedo Cambiar la fuerza De mi expresión Más yoñate Cuida de la compañera Guaya